Levantó el río por lo que es arriba del gordo ¡Mirad, chelatón, chelatón! Esto es aquí en los arcos frente al hotel Copantos Aquí donde está el puentecito, se está reteniendo el agua Y ya se está llevando parte de lo que es la carretera, el asfalto Hay que tener mucho cuidado Repito, este es aquí frente al hotel Copantos Mirad, no, acá se fue chico, mirad, aquí va la calle Ya no hay nada de calle, la calle se la comió toda Y mirad el puente Mirad los cuartos que ven aquí enfrente, todos en el pechón La casa de Chira, mirad Mirad los cuartos, mirad los cuartos ¡Mirad los cuartos! Mejoras de Chira, mirad los cuartos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.